...cosas interesantes en un equipo como Murcia, e insisto, un jugador a tener en cuenta por si alguien quiere ficharlo, lo cortan definitivamente. Sí, porque la situación de un contra un, muy bien defendida, el jugador que estábamos a comentar, de Walsh, muy bien defendido, un tiro fue un auténtico whopper, muy bien rebotado en ofensiva por parte de Walsh. Move Walsh para Ucan Murcia, ahí está Walsh, saca para Franz, Franz para Sekulic, ahí está de nuevo Franz, quedan 4 segundos, problemas para Murcia, lanzamiento de Sekulic. Uy, 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 esas dúbidas, al final balón para Obradoiro, quedarse mirando un para otro a ver que no acollía y al final casi acolle Grimao. Menos mal que fueron 24 segundos, que si no era balón para o equipo contrario, pero en fin, sí, situación parada, era balón para Obradoiro. Va y mover y viene, todos arriba Blue 6, Monbus Obradoiro, Andrés Rodríguez. Balón para Oriol, Oriol para Washington, ahí está Andrés, defendido por Franz, móvese por fuera de Viere. No puede Viere, está pedindo dentro Oriol, defendido por Grimao, balón para Oriol, ahí busca, ven, avantage, Obradoiro, estivo perfecto, Lasmen, asistencia, canasta Oriol y un gen. Muy bien, esta situación que no ten referencias exterior, poste alto para distribuir el show, poste alto, poste baixo, muy bien, resolto por parte de Lasmen. Seis puntos Oriol y un gen, oito para Estefan Lasmen, Wals, Wals, busca a continuación, no, acaba sacando para Barlow, Barlow, Grimao, Grimao defendido por Lasmen, ahí está Grimao. Zoan, parece que pitó tres segundos. Tres segundos en zona, sí. No, pero muy bien defendido, muy bien aguantado por parte de Lasmen, un exterior, Grimao, que va muy bien para dentro, que no es muy buen tirador, de hoy de distancia, no puedo jugar un contra un buscando acción vertical. Ven defendido, Obradoiro, y ven conseguida esta recuperación de Balón. Andrés Rodríguez, Lasme. Washington de nuevo para Andrés. Washington. Pide dentro Lasme, defendido por Barlow. Ahí está Lasme. Lasme que insiste, acaba sacando para Ebi, el lanzamento de Ebi. Balón o ferro, salta Wals, recolle Ebi, Ebi, sí. Canastra Ebiere. Es muy importante la situación de saída de bestiario para este tipo de tercero tempo, de tercero cuarto. Obradoiro está francamente bien, muy bien en ofensiva, buscando muy bien el rebote ofensivo frente a los erros de los excedores exteriores. Y muy bien defensivamente, conceptualmente, defensivamente, el equipo... Ahí aparece Wals, para rescatar a Ucan Murcia. Parcial de 6-2 para Obradoiro en este tercero cuarto. Andrés Rodríguez. Andrés para Lasme. Lasme pide en otro lado Washington. Recibe Oriol. Ahí está Washington. O reverso, sí. Soró un poco, pero acabó entrando esa canasta de Deron Washington. Insisto, muy bien lido, muy bien lido a situaciones de ofensiva, de buscar, postear, poste alto, poste baixo. Y muy bien defensivamente un equipo como Obradoiro. Pechadiños con axudas do lado contrario, asegurando rebote defensivo en este tercero cuarto. Atacando con más fluidez, Obradoiro. Ahí está Wals, falta Lasme. Qué movimiento que ven, detending individual. Parecía que a situación de tiro cambió de ritmo. A verdad, un jugador muy interesante. Oh, qué bonito. Segunda falta personal para Estefan Lasme. La verdad es que hay una situación de un para un para enseñar a alumnos, a jugadores novos, de técnica individual. Seculich, o lanzamento es de tres, sí. Anota Uca Murcia. A tripla de France. 37-40. Seguen mandando pluséis, Mombuso, Obradoiro. Andrés para Lasme. Ven recibir y viene. Mete a man Barlow. De nuevo Ere. Ere para Washington. Ahí está Washington. Puede haber falta de Barlow. No indican nada los coleseados. Ese balón queda muerto. No puede, Viere. Contra golpea a Murcia. Canasta Wals. Anota Wals. 39-40. Se no se despeguen los equipos. Fronte a algún que empezara muy bien. Duas situaciones de precipitación. Conseguir un contraataque. Se canastas muy doadas del ancho de Oaro. Oriol. Oriol con Barlow. Oriol. Acaba comiéndose ese balón. Oriol. Comen que comenzó este tercero. Cuarto Obradoiro. Y cómo se está atrapallando. 13 puntos no encontro para Wals. Sen él. Y a ser todo muy complicado para Uca Murcia. Marca. Xogada a France. Bloquea a Sekulic. Ahí está. O que fue campeón de liga con Real Madrid. Saca para Grimao. Grimao para Wals. Wals con Washington. O que balón perfecto para Sekulic. Fallou. Reboteo e viene. Ere para Andrés Rodríguez. Pide dentro Oriol. Ahí emparellado con Barlow. Vai postear Oriol. Oriol. Vai desacar la falta. Pasos. Pasos. Se levanta o pé de pivote. Pero esta es una situación moito más doada que anterior desde o poste alto. En situación en más preto do aro que poden mover os pés e que xoga con más facilidad de fronte a su defensor. No caso de Junjet. Está dando un recital. Este es Igualdoro Pase. Mira, mira que pase, mira. Entre as pernas. Impresionante. Pero non só eso. É a forma do Pase que está a mirar por encima, por enriba do se ombreiro. No momento na situación do Pase. Que boa recuperación agora de Obra Doiro. Balón para Andrés Rodríguez. Apenas cinco minutos para a conclusión deste terceiro cuarto. Vaya balón. Rescatou ahí Oriol Junjet. Washington para Oriol. Pide dentro Lasme. Ahí está Lasme. Van a depitar tres segundos. Ten que sair da zona. Ahí está Oriol. Oriol para Washington. Quedan seis segundos de posesión. Hay que mirar aro. Balón para Lasme. Lasme para Oriol. Oriol entre dos. A ver Oriol. Pasos. Outra vez pasos de Oriol Junjet. Están en situación. Sorrilis Gil. A finalización de posesión están os jogadores muy parados. Pasar e moverse é fundamental en este tipo de situación. Ainda que tenten jugar ou buscar situaciones de un control interior. Mayo van Coriol Junjet despois desas dúas accións ofensivas. Algo que lle di Moncho Fernández dos colesiados. Y esto que continua. Segue mandando Bradoiro. Barlow. Barlow para Gribao. Defendido por Eviere. Frans. Agustín. Que volveu o partido. Lembre que ten tres faltas. Ahí está Grimao. Grimao. Grimao con Evie. Deixa para Agustín. Move para Frans. Ollo. Catro segundos. Frans. A suspensión. Sí. O a canasta de Frans. Ahí para Ucan Murcia. Sí. Además que no levaba ningún punto. Leva concretamente un tiro de tres e un tiro de dos. A cinco puntos en este cuarto. Claro. La situación es además complicada. Es un momento que está muy atrancado o su equipo. Entra Uquenda al por Oriol. Ahí está o Bradoiro en ataque. Ven recibir a Iviere. Ahí está Evi. Evi con Barlow. Evi saca para Kendall. Evi. Ollo que se esgota posesión. Balón para... Que ven. Xogaron ahí. Balón para Washington. Canasta Washington. La situación es que ten que ler moitísimo máis rápido. Ten gañada posición además para poder castigar a su defesor que en este caso o Wask está a xugar un partido muy importante. Oito puntos para Deron Washington. Un arriba Blue Seis Monbus Obradoiro. Ahí está Agustín para Walls. O lanzamiento de Walls. Trata de devolverle a Washington. Rebote Washington. Corre Obradoiro. Ahí está Washington. Sí. Canastra Washington. Muy bien. Muy bien. Tres arriba. Blue Seis Monbus Obradoiro. Situación muy interesante. Un control en movimiento de un jugador tan rápido y tan... Mira, mira, mira. Esa recuperación de Lasme Manel. Ahí va y Lasme para baixo. Lanzado Blue Seis Monbus Obradoiro. Hay tempo morto en la cancha que solicita o adestrador de Murcia. Vaya minuto y medio fantástico que nos acaba de adixar o Conxunto Santiago. Es un momento interesante. El baloncesto móvese por situaciones de este tipo. Momentos. Hay que aproveitar este tipo de momentos para poder pillar una ventaja que en la que no puede ser definitiva sí que puede hacer que Obradoiro váyase muy arriba y que teñan muchísima más confianza de cara a final de este partido. Oye, as estadísticas de Lasme fantásticas, 10 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperacións, 3 recuperacións con agora y un tapón. Casi nada. Está a aportar. Está a aportar además consistencia e confianza, dándole confianza a su equipo. O mesmo que Washington que está a facer un buen partido defensivamente en situaciones de contraataque e finicción. Bien. Sergio, Sergio, cambio por Jordi, o no, cambio por Bichef. Hacemos 32. Te pones tú aquí, Sergio. Juan, Jordi, Blago, James, please, de chutes, MIR, Palacios. 32. ¡Bolos! 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 Bueno, pues ahí estaban as indicacións de Luis Gil. Atención, que decía, os tiradores, a EBR, a Palacio. Sobre todo porque rematou decindo que parece 32 que me parece que vai ser defensa 3-2 en zoa fronteo a Obradoiro. E por eso decía que estar atentos a situacións de tiradores como era Palacio se non sei que nombrou o meo. Palabra de Sergio. Sí, EBR, sí. Palabra también de Sergio. Entrou Hasen. Ahí está Grimao, Grimao. O balón para Agustín. A pique se recuperará y Washington. O lanzamiento frontal de Grimao non entra. Y atención. Claro, o salto del Asmes de que toca. Los colegiados dan lleo balón a Blusens Mambuso Obradoiro. Sí, situación que decíamos, 3-2 de Murcia que antes atrancouse moltísimo. Ahí está, esta defensa. Andrés para Washington. Washington, marcha de Grimao, lanzamiento hasta o así entró ese lanzamiento de Washington. Vese que non ten moita confianza no seu tiro pero que penetra moi ben en esta situación. Foi un tiro seguro que non impía a tabuleiro pero en fin, rematou que é importante con Canastra. Está enchufado en este momento Washington. Está enchufado Obradoiro. Probablemente son os seus millores minutos desde que comezou o partido. Ahí está Grimao con Andrés. Ahí está Grimao, quedan 6 segundos ante Lasme. Acabou convertendo Grimao. Evitou a man ahí de Stefan Lasme. Andrés Rodríguez. Andrés para Washington. Washington para Eviere. Xa es Sekulic. Kendall. Kendall para Andrés. Pases. Dentro Lasme. Móvese por detrás Washington. Ahí está Andrés. Andrés que forza. Saca para Evie. O lanzamiento de 3 de Evie. O lanzamiento sí. Qué importante está canastra de Eviere. Muy complicada pero verdad que a situación remató muy bien pero faltan un poquillo de máis pases e máis movimentos frente a un tipo de defensa que está a plantexar Murcia. Séptimo punto para Eviere. Máxima diferencia do partido para Blusés. Mombuso Pradoiro. Hasen. Mete Hasen para Grimao. Grimao con Andrés. Qué gran defensa de Andrés. Lasme. Lasme para Andrés. Y hay técnica para Grimao. Hay técnica para Grimao por esas protestas en la defensa de Andrés Rodríguez. Estaba reclamando a falta de Andrés Rodríguez. Es que no sabemos si el tiro punteado tocó llena en la moneca o en los brazos pero la verdad es que quedó muy curto. Pero la situación es interesantísima para Bradoiro porque ten dos tiros libres. Sí, sí. No hay un momento que te pita técnica pero no vemos situación anterior si toca. Sí, un momento de la defensa de Andrés. Y un momento importante está oito arriba Bradoiro y ahora técnica Grimao. Están perdiendo a paciencia si o ven algún que otro xogador de UCAM Murcia. Non, é que defensivamente o Bradoiro está a apretar moitísimo línea de pase y muy ben un contra un defensivo fronte a Murcia e non ya está dando moita opción a ofensiva do Murcia. Tenen moitos atrancos. Nove puntos xa para Eviere. Marcha o banco Grimao. Perros de fora a fora no Palacio de Deportes de Murcia. Xogándose boa parte da temporada Murcia y o Bradoiro en este partido que estamos citindo en directo en la segunda escándola de la televisión de Galicia. Ahí está Kendall para Washington. Washington para Andrés. Andrés para Eviere. Y de Kendall ahí va Evie. Evie. Acabou tocando ahí con Man Augustin. Balón para Murcia. Corre Hasen. Prea xogada Murcia. Ahí xa para o ataque estático. Move Franz. Franz mete para Sekulich. Ahí con Kendall. Kendall con Sekulich. O lanzamento. Non salta Kendall. Rebotía Sekulich. Mete man Washington. Falta personal Deron Washington. Ben axuda ainda que Kendall ahí un poquinho Brandinho. Ten que xogar moito máis duro. Non deixar gañar a posición en caso de que a gañen empuxar estar preto do seu atacante. Chamame atención esa última defensa. Eso mesmo que ti dicías. Parece que está Brandinho como se físicamente non estivera. Leva apenas cinco minutos e medio xogados no partido. Algo absolutamente raro. Se teria problemas ou ten algún tipo de problemas Levan Kendall que non sabemos. Non sabemos. Porque está xogar pocos minutos e un xogador que habitualmente xoga moito máis. Ahí está Evi. O lanzamento chegou Agustín. Non sei se que a canastra. A ver a situación non se estaría baixando. A chapa de Agustín. Balón para Ucan Murcia. Desarriba Blusens Mombuso Braboiro. Jasen. Agustín. Ahí está con Kendall. Agustín. Ben axuda Andrés. Vale. No. No, no. Feitou falta de Andrés. Todo iso non vale. Ahí está o lanzamento. No sé. De ver ahí. No, parece que está subindo. A falta que oulle o final a Kendall. Non Andrés. Obe Franch. Apenas un minuto para a conclusión deste terceiro o cuarto. Desarriba Blusens Mombuso Braboiro. O lanzamento é de tres. Balón o ferro. Rebote Kendall. Kendall que casi a mete o final a Andrés. Andrés a carreira. Ahí está Andrés. Pide no outro lado. Washington. Falta personal Jasen. Ahora necesita un ataque máis longo. E logo estar detrás moito máis fortes. Ahora estaban a rebotear pero non se debe ca dureza. Bueno, cambiaron os pibos con Kendall e Hawkins que non é o mesmo que tiñan anteriormente. Pero teñen que estar máis atento. Esto é un bocado. Cabanas. Sí. Séntase Kendall y algo... Bueno, estáis diciendo al Moncho que poquedaba. Igual algo ya debe estar pasando a Kendall. Non sei muy ben que. Pero leva ni en seis minutos en tres cuartos. Sí. Andrés Rodríguez bloquea a Cabanas. Ahí está Andrés. Cambia para Hawkins. Alzamento cómodo. Canasta Hawkins. É o que che dá este jugador. Bueno, máxima diferenciado partido. Está arriba Blusens Mombuso Bradoiro por 12. É fantástico o cuarto parcial de 23-11 en este terceiro cuarto para o Conxunto Galego. Esta defensa sería interesantísima de que non aportasen porque confianza que tenga o mesmo Bradoiro é un momento interesante con unha diferencia importante. Solta o cómodo Seculich. Balón para Francho. Lanzamento. Non rebote Blusens Mombuso Bradoiro. Ahí está e viene. Quedan apenas 12 segundos. Último ataque para o Conxunto Galego. Podría marchar con 15-12-6. Caminho do último cuarto. Andrés Marcha de Alex Frank. De Frank acaba sacando para Hopkins o lanzamento. Sí. Con sorte entrou esa de Hopkins y ahí está Blusens Mombuso Bradoiro. Saúdanse. Claro que sí. Felicítanse os llegadores do Conxunto Seantagués vai a terceiro o cuarto que nos acaban de deixar Manel. É moi ben por dúas cousas. Primeiro que non xe dá opción o equipo contrário poder fazer outro ataque. É moi ben doblado para un tiro finalizando preto do aro metendo canastra e sin deixar tempo algún para un segundo para un ataque de equipo rival. Bueno, pues máxima diferencia no partido para Blusens Mombuso Bradoiro a cousa Pinta Ben e agora hai que mantelo no último cuarto. Mirando as estadísticas hai que ver como en dereitou o tema do rebote Sobradoiro 29 ten agora xa por 26 de UCAM Murcia e en canto a porcentaxes está esgrimindo un 60% nos lanzamentos de dous puntos un 33% nos de tres e un 66% nos tiros libres. Está a aportar ahora Hawking es unha cosa que antes non está aportando os outros pibos que aperturas e tiro de preto do aro tres-catro metros que ademais hai que metelos con un moi bo porcentaxe que lle dá que esa diferencia sea importante nestes momentos de cara ao remate final do partido. A nivel de anotación pues bueno os 11 puntos de Eviere anotou moito neste terceiro cuarto tamén Washington que leva 12 puntos unha xeira de 6 de 7 nos lanzamentos de dous puntos e logo Lasme que ademais de 10 puntos suma oito rebotes unha asistencia dúas recuperacións e un tapón. Pero en alguna situación estansa es que encero un poquinho de lasme sobre todo finales de posesión porque é un xugador que a aberto crea moitísimos problemas porque é rápido moi vertical o aro este tipo de situación ten que verlas Obrado Iro para o remate final de posesión. Vimos a aproveitar a todo isto para repasar o que está sucedendo en outras canchas outros partidos que están en xogo a Sepa Estudiantes 49 Unicaja 54 Caja Laboral 64 Lagunaro 56 partido que de momento bueno favorece os intereses de Obrado Iro Lucendo un Alacante 63 Cai Zaragoza 52 Outro bom resultado para Obrado Iro Enriga el Barça 59 Gran Canaria 40 Así están as cousas na xorrada cando vai a principiar aquí no Palacio de Deportes de Murcia o último cuarto o último cuarto o definitivo ahí está Obrado Iro na procura dunha victoria que pode ser importantísima para a salvación Josef Franz ahí está Franz con Sekulic Sekulic para Hasen Hasen para Agustín Agustín defendido por Kendall Forza Agustín Aro pasado Canasta Agustín Potase a faltar a xuda do lado contrario pois se muy bien por línea de fondo pero non recibo ningún tipo de xuda hay que estar atentos e seguir hasta o momento como estaban a xogar con moi boa defensa con xudas do lado contrario e creando xes atrancos en defensivamente o equipo ofensivamente de Murcia E viene ahí está Ere con valentía devolve a canastra E viene responde Obrado Iro É un xogador que vai por rachas porque ahora ten moita confianza despois de estas últimas canastras está a resolver situacións complicadas ofensivamente Obrado Iro por medio de su xogador Wolves mete Wolves para Sekulic Sekulic defendido por Hopkins ahí está acaba sacando ese balón de nuevo fora Uca Murcia y ahí falta falta de Hopkins falta de Hopkins a Sekulic Teni que ler un poquinho millor estas situaciones porque no lado contrario están moi separados na posible axuda para chegar ante esa axuda e facer dos contra uno no lado contrario Terceira falta personal para Bernal Hopkins Wolves uy como lle rebou ahí a carteira Washington ahí está Washington falta de Wolves anota o primero Deron Washington también importante que está con una gran confianza está a jugar un buen partido pero non só ofensivamente sino que defensivamente está a aportar cosas moi importantes sobre o primero como axudas do lado contrario sobre todo rebote defensivo segundo lanzamiento segundo lanzamiento Deron Washington también anota Washington está coincidiendo Omedrar de Washington con Minguar de Wolves claro que sí porque está a defender francamente Ben move Sekulic ahí defendido por Hopkins Sekulic acaba sacando para Frans move por fora para Wolves Wolves defendido por Washington Frans ameaza Hasen ahí está Hasen con Eviere Hasen Hasen 4 segundos balón para Frans ollo que esto se esgota Frans o lanzamento non vale non vale estaba xa fora de tempo balón para Obradoiro y ahí queda outra gran defensa hay que reseñar un pouquinho que Kendall está francamente defendendo moi ben en situacións de gañar posición de Agustín que está defender por diante con axudado ao lado contrario está creando moitísimo problema porque non ven esas situacións Murcia e tratan de buscar este xugador está moi ben defendido por parte de Kendall Agustín a figura hasta o momento esta temporada de Murcia acredita 13 puntos 8 bueno 9 rebotes por partido o se eleva 6 puntos 3 rebotes Andrés por parte de Obradoiro Andrés con Frans ahí está Andrés mete a man Josef Frans continua Andrés Andrés que dobla para Kendall falta falta personal eu creo que llequeo ao final a Frans imos ver ahí está acción de Kendall muy ben xugado por parte de Andrés muy ben lido un contra un situación de axuda defensiva e doblar as costas muy ben parte de Kendall Ano Talibon Kendall segue manexándose con soltura no pazo de deportes de Murcia Blusés Mombuso Bradoiro e todo francamente situaciones atrás están defensivamente muy ben recuperan balóns y situaciones complicadas además facendo que non aporten porque lles comen os 24 segundos a Murcia e logo situaciones doadas por parte de Obradoiro muy ben lido en ataque Barlow a desesperada Barlow comezan as presas en Murcia rebote Kendall Andrés Rodríguez son momentos que poden marcar xa a victoria de Obradoiro está tocado Murcia Hopkins para Washington Andrés Rodríguez busca por fuera y viene percibido por Grimau Hopkins Hopkins para Andrés hay Andrés hay una ayuda también Barlow Andrés Andrés acaba deixando para Glendal adentro muy ben muy ben Andrés muy ben lido y muy ben continuada una ayuda ofensiva de Kendall sorria Leibon Kendall estivo a piques de perder ese balón casi no sabe el nincomo acabó rabuñando y hay estivo Leibon Kendall para notar esos dos puntos cuatro consecutivos en la súa conta y Obradoiro pues bueno camino de la tercera victoria de la temporada estableciendo máximas diferencias y de momento a causa se nos digno descanso que estará a estas alturas con esta diferente que no andábamos lo que hay que reseñar es que esto todo debe ser a una muy buena defensa conceptualmente insisto Obradoiro gracias a su adestrador imagínome que está destrazancamente este tipo de situación está muy enteritos y muy fortes detrás si es necesario cambiar cambio si es necesario cambiar cambio y las segundas ayudas nos están penetrando aquí doblando este balón segundas ayudas subimos el nivel defensivo y las segundas ayudas el último jugador es trapazo el ataque hay que enfrentar para correr es lo único que hay sí bueno está a reseñar pues estas dos últimas canastas de Andrés Conquenda las segundas ayudas si no llegas pues claro que convierten canastas debaixo do algo y sobre todo con la diferencia que levan tratar de jugar muchísimo más rápido recuperar rebote defensivo y salir a contra y hay que correr hay que correr están 20 abaixo 45 a 65 quien yo ya decir a Blue 6 Bombuso Bradoiro ahí está era un día su liñado en vermelho y cómo está respondiendo con xunto de Moncho Fernández balón de Agustín para Wolves defendido por Washington muy bien busca dentro Agustín ahí está Agustín Agustín con izquierda canastra Agustín tirou de recursos ahí Agustín dos puntos para Agustín era interesante porque les costa muchísimo están muy atrancados sus situaciones de un contra un con muchísimo esfuerzo de poder convertir esta canastra Washington Washington Andrés Andrés para Ebi Ebi deja para Washington petou con Agustín saca Wolves corre Murcia balón para Hasen Hasen pide Wolves acaba cruzando toca Andrés Grimao balón para Ucan Murcia ahí está Grimao Grimao que penetra busca Atagua falta Washington quedaban 12 segundos de posesión falta personal Deron Washington porque están buscando situaciones de un contra un dividir e doblar o Brau en una ofensiva e a última Washington no recibió muy ben o pase porque era xa debaixo do aro e a tercera falta move Andrés fondo e verticais para Aere Soal Deron Washington ven le vais le vais o dar ahí no se pode dar concesión ven a suda e ven a falta e a cuarta de Washington lanzamientos lanzamentos libres lanzamentos libres para Agustín leva 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 4 puntos Agustín anotados en este cuarto lleváis lógicamente con 4 faltas o banco Washington entra Corbacho manda por daza 6 puntos Blusés Monbus Obradoiro pero queda moito partido moitos minutos e ahora si convirte son 6-0 ahora son 5-0 ollo cuidado son 14 queda moitísimo segundo lanzamento libre Agustín anota Agustín hay que convertirse a algún tipo de situación en ataque para que esto no se presiona Murcia tocó Grimao o último foi Grimao ahí ante Viere Están a apretar moitísimo máis subieron moito as líneas de paz e as líneas defensivas e ahora teñen máis atracos de poder sair mas teñen unha boa salida de presión para non ter problemas Ahí está Lásme Lásme para Andrés Sube Andrés Rodríguez presionado por Grimao Ahí comeza a xogada Obradoiro Sai Lásme Marcha Andrés Andrés acaba sacando lanzamento de 5 metriños Canastra Kendal Muy ben Lido esta situación está a apretar moitísimo está casi en medio campo e busca vertical un contra uno momento que saque un poquinho de ventaja recibe a xuda e dobla muy ben rematado por parte de Kendal 10 a 6 arriba o Bradoiro Wolves Wolves Agustín Agustín con Kendal chegou Kendal converteu Agustín está votándose claramente o equipo as costas Agustín nestes minutos 5.40 para a conclusión do partido está gañando o Bradoiro lembre en partido importantísimo hai que gañar como se xa o balón para Lásme Lásme cae en riba Agustín non pitan nada os coleseados acaba recuperando ese balón Murcia ese canastre era moi doade por dormir chego un Lásme non puido Hasen Andrés Rodríguez está un pouco revolucionado pausa calma e vamos entrar nos últimos 5 minutos Andrés Andrés busca unha solución Andrés en contra Corbacho lanzamento de 3 miño solución hai estivo Alberto Corbacho anota Corbacho en que momento aparece Corbacho desatascando a verdade que é un bo desatascador a mellor manía desatascar unha ofensiva con esto con un triple este caso de Corbacho que ten unha man non me canso de repetir increíbo segundo triple no partido para Corbacho e este en que momento Hasen Hasen para Agustín ahí está emparellado con Kendall ahí está Agustín chega na xuda Corbacho mete a man estivo listo ahí Corbacho quedan de 4 segundos de posesión a Murcia muy ben era posible esta era unha posible solución para un tipo de defensa diferente o mellor para sorprender un poquinho con moi poquinho tempo pero en fin están a defender francamente ben individual se continuan pero a verdade que en algún momento algún cambio sobre todo cando se chega no marcador e da que a importancia da diferencia grandísima balón para Walls Walls ahí con Eviere o lanzamento de Walls o fío da posesión salta Agustín imparable en estes minutos Agustín rebote ofensivo canastra Agustín o estadounidense está mantendo ahí con algo de esperanza no partido a Uca en Murcia o último foi agora Grimau quedan yetas a 7 segundos de posesión a Blue Sense Monbuso Bradoiro es que teñe que ler un poquinho máis a situación porque estás ahí francamente muy doado de su defensor posible si puderen subir en ataque máis abertos un contra un vertical e logo do claro tenían moitísimo máis doado e máis simples sin complicarse tanto Andrés vai ser muy fácil Andrés vai ser fácil para Lasme e hai falta de Barlow estas situacións os ciudades teñen que estar moitísimo máis abertos hay falta de Barlow e o xesto era de antideportiva a falta de Barlow a Lasme o pase o pase de Andrés o pase de Andrés o pase de Andrés Rodríguez estás a crear moitísimos problemas non contra un vai ser muy doado do seu defensor e dobla con moitísima facilidade segundo lanzamento Canastra muy ben sugado bloqueo pequeno con grande continuación vertical comparada e tiro a verdade que muy ben están sugados francamente situacións e opcións moi interesantes e moi ben lida son parte de Andrés penetración Canastra fácil de Josep Franz e o que cambia o partido estábamos alientando os poucos minutos que levaba Kendall se tiña o non algún problema apareceu neste último cuarto e xa leva 11 puntos pero todo a partir de situacións de un contra un de o lanzamento de Ebi Canastra e Viere están ahora moitos máis soltos buscando opcións de tiros moito máis librados e ahora defensivamente Obradoiro está un poquinho máis floxo quizás é o que decía o cambiar un momento un tergún tipo de defensa 68 puntos de media esta temporada para Obradoiro en ataque leva 76 e quedan 3 minutos atención aí a esa recuperación que para baixo ui esa caída tremenda de Libon Kendall Canasta Kendall e bueno non pasa nada non foi pero parece que está ben aí vemos mete o brazo desequilíbrase cuidado non sei se toca no Obradoiro No Obradoiro sí sí toca toca e aí púdose mancar bueno púdose unha situación gravísima esa de Libon Kendall na caída na caída non é moi normal uau non marca un tipo forte que cara é que cara é o mesmo ten de susto claro e tiros para Kendall é que xa me extrañaba é que foi unha situación sí 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 acción de Wolves como se foi esvaecendo este xogador e con el Murcia a causa está no peto está gañando pluses Mon Buso Obradoiro aí está Corbacho o lanzamento de Corbacho canastra Corbacho tira moito mellor nesas saídas de situación cando sai do bloqueo que parado e mirando e tendo todo o tempo este é de logo un escopete de feria este é de ahí cando arma aí e sai do bloqueo uff o fai interesantísimo con moitísima con moi boa porcentaje terceiro triple no partido para Alberto Corbacho e aí veíamos que definitivamente a Wolves apagaron sellas luces vai sair o banco que grandes dous últimos cuartos de Blue Seismon Buso Obradoiro realmente espectaculares demostrando a Llamurcia que xogando a este nivel que foi o mesmo que a Mosou a semana pasada diante do Barcelona está noutra liga está noutro nivel este Obradoiro está no nivel que ten que estar para estar nun aliado como a que está a verdade que xogando así penso que non debería ter moitos atrancos a verdade vexen ademais nas caras dos xogadores cando estás a xogar ben cando estás con confianza están a xogar un partido francamente super completo por todos os xogadores 21 arriba Blue Seismon Buso Obradoiro 57-78 fíxate Manel no terceiro e cuarto 25 puntos anotou o Conxunto Galego por 11 de Murcia neste leva xa 24 estamos falando de números que os pode elevar os 100 puntos ademais aportando ofensivamente todos os xogadores defensivamente é un equipo a equipo pero desde logo que o partido de Washington o partido de Ere el Asme están simplemente xogando como equipo aportando todos ofensivamente non se pode decir nada que é un partido super completo e equilibrado por parte do Obradoiro falas de Vier dicíamos a semana pasada que a ver si ese partido que fixo ese partidazo diante do Barça servía un pouco a él para gañar en confianza e parece parece que vai que vai a máis pero comentábamos no primeiro o cuarto me parece que non levaba nada e a partir de segundo o terceiro está a facer francamente un partido moi interesante aportando ofensivamente o que necesitaba o seu equipo 57-81 24 arriba Blusés Mombuso Obradoiro xoga Walls balón de Walls para Agustín Agustín e hai falta personal de Vier se quizás non tiña que arriscar tanto presionándose un contra un porque o xogador máis lento que a él pode dar un poquinho máis de distancia e logo recibir a xuda do lado do contra en caso de que se llevá o público de Murcia que comeza a tomala cos árbitros no, pero a verdade a verdade que a arbitrage hasta este momento está francamente moi ben balón para Sekulic ahí está Sekulic con Lasme acaba sacando para Grimao Grimao con Corbacho mete de novo para Sekulic esto se esgota esto se esgota o lanzamento forzado o salto del Asme rebote para Andrés chapo chapo para defensa do Bradoiro están super metidos super concentrados a pesar de la diferencia que levan o marcador cuarto rebote no partido para Andrés Rodríguez Corbacho quedan dos minutos vai rachar o Bradoiro cunha xeira de seis derrotas consecutivas Andrés con tranquilidade esgotando a posesión Ebi Ere ahí está Ebi Ebi o lanzamento a bomba que non entra toca Sekulic e hai falta personal non, pero está ben porque se está dando unha salida unha opción en ataque Ere que non lle dá o mellor outro tipo de xubadora risca vai moi ben un contra un e se ten posibilidade de ir o aro vai o aro e se non doblar algún exterior ou algún pivo ás costas do seu defensor Terceira falta personal para Ebi Ere Berros de fora a fora no Palacio de Deportes de Murcia Que importante anímicamente para o Bradoiro para acabar coas dúbidas coa enquedanza esta victoria e ademais esta cancha con un rival directo Porque a súa liga rival directo e sobre todo darlle a importancia que ten este partido porque logo debir de perder varios partidos darlle unha non subida de adrenalina sino unha autoconfianza interesante para afrontar os seguintes Por certo falando de seguintes a semana que ven tenemos dobre compromiso o domingo coa liga se ve tenemos as doce media o Juventud Lagunaro interesa nos aí claramente que o Lagunaro non sume victorias estaremos con Juventud e as oito da tarde estudiante Real Madrid bandeixa fácil canastra Andrés Rodríguez si está prácticamente 27 minutos leva Andrés en pista está a jugar muy ben además en situaciones complicadas muy ben para o seu equipo e prácticamente o equipo contra o está a entregar o partido a diferencia abismal e agora a superior de Obradoiro o lanzamento de Grimao decía 26-27 minutos 27 Andrés 11 Palacio ahora sí que se puede decir que son minutos de basura porque a diferencia é insalvable está a jugar muy doado frente a una defensa que xa está entregada ahí está Lasme o lanzamento de Lasme incrementando estadísticas Estefan Lasme 14 puntos para él Grimao Grimao o lanzamento ante Corbacho o rebote Longo saltao Agustín non puido Josef Frans e para Obradoiro son situaciones desesperadas de un contra cinco y ahora igual hay que estar pensando también no vas que te verás o más importante es gañar un partido luego diferencia en este caso de menos pero la verdad que una diferencia tremenda bueno no de volta tenía que haber un cataclismo lanzamento de Andrés balón para Ucan Murcia si que importante pero bueno antes que mirar en fijarte en este tipo de diferencia porque importante en si os tres puntos se gañaron un rival directo por la loita por la permanencia increíble aportación de Kendall en este último cuarto le va 13 puntos cinco robotes una asistencia y una recuperación para un total de 18 de valoración o lanzamento acabó entrando ese lanzamento de Agustín 16 puntos para él acompañados por cinco rebotes ahí está Andrés últimos segundos quedan 10 segundos 25 arriba Blusens Monbus Obradoiro vaya mañeira a un rival directo o lanzamento de Kendall no entró ese lanzamento de Kendall y aquí acaba acaba o partido en Murcia con victoria importantísima de Blusens Monbus Obradoiro era un partido azuliniado en vermelho en el calendario y acaba de saldarlo con sobresaíto con xunto de Moncho Fernández que victoria tan importante Manel y sobre todo también no sólo para Obradoiro sino cómo le puede afectar a Murcia palmar por 25 puntos de diferencia con un rival directo Sí, la verdad Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, la verdad es que todo Obradoiro a su adestrador a su cuerpo técnico y jugadores como no a sus aficionados la verdad es que os tuvieron un equipo como que vimos fronte a Barcelona un equipo súper equilibrado súper completo y que esperemos que a partir ya no sólo de este partido sino que de Obradoiro